Cuatro días después de que el gobierno nacional realizó la entrega de su propuesta formal frente al pedido del sector indígena de controlar el precio de los productos de la canasta básica familiar, este martes la mesa de diálogo número 3 se reinstalará por cuarta ocasión con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo en esta temática. Las organizaciones indígenas a partir de las propuestas del Ejecutivo también responderán a eso. El pasado 2 de agosto el sector indígena presentó una propuesta para que se controle el costo de 44 productos, es decir un 12% de los 359 insumos que forman parte del índice de precios al consumidor. Mientras en la mesa número 13 espera ya llegar a consensos, la mesa número 1 que analiza la focalización del subsidio a los combustibles continúa recibiendo insumos para el debate. Tal como se había acordado el domingo, el Ejecutivo realizó la entrega de una guía metodológica para que una comisión técnica defina quiénes deberán ser los beneficiarios del subsidio y cuál será el mecanismo para implementar el sistema de la focalización. Estas propuestas pasarán a la mesa de focalización de subsidios que se reinstalará una vez que esta comisión haya terminado su trabajo y en ese momento la mesa tomará una decisión. Mientras tanto se espera que a lo largo de esta semana inicie el trabajo de la mesa número 4 que analizará el fomento productivo. Como representante del gobierno la mesa estará liderada por el ministro de Agricultura y Ganadería Bernardo Manzano. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.